hola españa y el mundo hoy vamos a hacer un tutorial que os va a sorprender muchísimo es un vestido flamenco pero con una versión totalmente libre nada de lo que se ha visto no es el traje típico muy fácil de realizar para que en estas fiestas de agosto lo puedan usar vamos a ver qué materiales tenemos que usar para hacer este vestido tela de licra porque necesito que sea totalmente elastizada o otro tipo de tela que tenga spandex pero lo más importante es esto si no no sirve para hacer este vestido o sea se podría llegar a hacer pero hay que ponerle una cremallera y lo que tratamos de evitar aquí es ponerle la cremallera y que sea muy fácil de hacer necesitamos un metro setenta de tela roja de licra o elastizada y después necesitamos 20 centímetros de tela elastizada color blanca además necesitamos varillas varilla varilla necesitamos y la puedo suprimir si quieren por alambre pero esto queda mucho más lindo bueno las cantidades ya le dije vamos a ver de esta un metro setenta de los cuales 20 centímetros los van a cortar y se nos van a quedar que son estos o sea que este que va a ser el vestido va a tener un metro cincuenta de largo estos 20 centímetros lo vamos a dividir en dos porque el ancho de la tela tiene un metro setenta y cinco en un metro cincuenta perdón y nos va a quedar dos tiras de 75 centímetros por 20 de ancho lo mismo vamos a hacer con la tela blanca que tiene un metro cincuenta de ancho y la vamos a dividir y nos va a quedar dos tiras blancas de 75 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros de ancho de varilla vamos a necesitar 4 metros 30 en total ya les vuelvo le vuelvo a repetir pueden usar alambre pero con esto va a quedar mucho mejor y después obviamente necesitan hilo rojo tijera y muchas ganas de trabajar en algo moderno mientras tanto se pueden ir suscribiendo al canal y poner me gusta un like y suscribirse que eso ayuda siempre digo ayuda muchísimo a crecer para empezar antes de empezar con la primera etapa lo que deben hacer es tomar la tela que va a usarse para el vestido le van a hacer un ruedo chiquitito un ruedo chiquitito todo alrededor del metro cincuenta y un metro cincuenta es un cuadrado un metro cincuenta por un metro cincuenta hacen un ruedito chiquitito es lo único que tienen que hacer y ahí después ya empezamos por el paso a paso pero hay que tener esto puesto bueno entonces qué vamos a hacer arranquemos bueno en este paso van a tomar la tela que ya le hicieron el ruedo alrededor y van a envolver al maniquí entonces justo en el medio justo en la mitad del busto van a empezar a poner alfileres en vertical para formar el cuerpo ven yo se lo voy a poner de costado que ya lo empecé a hacer ven van poniendo alfileres para marcar el cuerpo una eso después lo van a coser a máquina una vez que lo cosieron esto va a quedar suelto aquí y va a haber una abertura acá abajo y en el ruedo le van a hacer otro ruedo más porque ahí le vamos a pasar una varilla yo ya lo hice el ruedito y le vamos a hacer una varilla ahora les voy a mostrar cómo queda con la varilla porque es digno de verse al ruedo doble que le hicieron para pasar la varilla a la varilla le van a poner un poco de cinta para que no lastime la tela cuando lo van pasando entran en el canal y va pasando la varilla alrededor de todo el vestido ven como va quedando todo el vestido tiene que pasar ahí ven yo ahora se lo voy a mostrar cuando llegue al final iba a quedar con un metro 50 de varilla alrededor del vestido ya estamos llegando por aquí está por aquí miren ya está por aquí ya estamos llegando no nos queda nada a que termino bueno ya llegamos aquí estamos acá salió ven acá salió ya la varilla bueno estiramos bien y cortamos y les voy a mostrar después cómo va quedando bueno con las tiras que les dije que cortaran rojas y blancas van a hacer esto aquí van a hacer un ruedito finito de cada punta aquí van a doblar y coser para usarlo como canal para pasar el la varilla y después o sea va a quedar así ven van a pasar la varilla y después el otro lo vamos a coser por detrás frunciéndolo y nos va a quedar esto se los voy a mostrar por las dudas que no me hayan entendido ahí vamos bien ahora estoy terminando de coser el canal y retiro yo ya y cosí todos los los rueditos de los costados y ya hice el canal y ahora voy a doblar y voy a unir este otro lado ven lo vamos a hacer frunciendo y nos vamos a acompañar pueden froncir de varias maneras pueden froncir con el froncidor pero para los principiantes se pueden ir ayudando con un destornillador que van empujando ven así y van armando las tablitas ven así miren justo lo que yo necesito que doble y ahí me queda estableado y ya está perfecto ven y ahí queda el froncidor y ahora alrededor de aquí le vamos a pasar la varilla que tenemos por aquí la vamos a pasar vamos a correr la cámara para que nos vean mejor así mejor voy a cortar los hilos porque me molestan mucho trabajar cuando hay hilos colgando vamos a pasar esto que es la varilla la vamos a pasar por la el canal que conocimos recién y ya estamos ahí terminamos cortamos ven y ahora lo que vamos a hacer es establear esta parte de aquí que es una tablita simple o sea tiene que quedar ahí la tabla fácil que se van a ayudar también con él estornillador si quieren si no tienen el tablador bueno entendieron así van a hacer con el blanco con los otros dos blancos que tenemos y podemos armar el vestido vale a trabajar pincho para después poder coser tranquilo este va a ir este va a ir acá ven ven y esto lo van a mover para que quede durito ven y ahora vamos con el rojo el rojo lo vamos a poner justo aquí debajo del volado para que quede ahí ven yo lo pincho ahí y lo llevo ahí y lo llevo ahí y lo acomodo ahí lo voy a pinchar esto es paciencia pura ahí va vamos por el blanco que va a ir acá que va a ir acá ahí y este lo vamos a poner por aquí ahí ven que sostiene mucho pero el la varilla sostiene muchísimo ven ahí va y ahora vamos a poner el otro que va a ir acá vamos a pinchar después hay que tomarse el trabajito de coserlo es muy fácil coserlo después porque ya cuando una vez que lo pinche va a ser muy fácil ahí estamos vamos ahí y ahí y ahí muy bien después esto lo vamos acomodando porque podemos podemos darle la forma porque tenemos la varilla que podemos dar las formitas al y esto podemos engancharlo ahí ven y ahí va a quedar ahora me falta un alfilercito donde ponen el alfiler van a ir cosiendo yo voy a sostener acá ahí ahí muy bien muy bien y esto ven lo mueve y esto queda ahí bueno ven ahí y ahí ahora lo voy a coser todo para darle el toque final pueden entre hoja y hoja coserlo para que no se les mueva por detrás le dan una puntada del mismo color entonces se sostiene ahí va ahí va ven ven como queda ahí va ahora lo voy a coser todo lo voy a coser todo lo voy a coser todo y nos vamos ya al salón para que lo voy a terminar aquí les presento el vestido flamenco versión original aquí ven ya cosí todos los pétalos como si fuesen flores que no lo son tienen sus varillas tal fruncido como les mostré como se como se armaban esto quedó cosido también acá en el centro con su volado la aventura las varillas en el ruedo está todo armado listo como para usarlo es una versión recuerden que es una versión libre además quería aclararles que todos estos adornos que he puesto aquí los pueden coser a mano y los van acomodando como quieren porque queda mucho mejor si ustedes lo acomodan y les dan por ejemplo a este una puntadita acá al blanco al rojo así para que no se le muevan una vez que ustedes decidieron cómo va a quedar y aquí en el centro lo cosen a mano si no lo quieren pasar a máquina les dan una puntada a mano pero la raya primero como van a hacer la raya recta es así a máquina después el resto van acomodando y lo pueden coser a mano que queda mejor porque lo van a poder trabajar mejor en a mano que con la máquina y abajo tiene su ruedo que queda que queda fantástico él queda con su formita miren ven fantástico y ahora yo me despido con mi hermoso vestidito flamenco les agradezco que hayan compartido este tutorial suscríbanse ustedes saben que a mí me sirve muchísimo y los comentarios de ustedes más todavía los dejo con esta pieza que les va a encantar hacerlas hasta luego chau